el descomunal golazo que ha marcado el día de hoy hul con el atlético mineiro ha sido una completa obra de arte tremendo golazo de tiro libre tremendo zapatazo le ha pegado a la pelota el brasileño y ha hecho esta tremenda obra de arte para los libros un tiro libre desde lejos el cual manda al fondo de la red así como lo vas a ver en este vídeo un gol para la historia ha marcado el brasileño no 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 no